¿Qué es la encuesta nacional de puestos de trabajo de los sectores construcción, manufactura y agropecuario que se realizó en el año 2019 y que se realizó a las seis regiones de planificación y aquellos establecimientos privados que contaran con cinco o más personas trabajadoras en la región central y cuatro o más personas trabajadoras en el resto de las regiones? Tuvo como objetivo poder conocer las características de los puestos de trabajo de los establecimientos, así como sus habilidades, requisitos, conocimientos y formación académica. Además, también se conoció sobre planes de capacitación, contratación y puestos vacantes. Algunos de los datos más importantes de la encuesta a nivel nacional son que el 14 por ciento de los establecimientos no solicitaron experiencia en ninguno de sus puestos de trabajo. El 39 por ciento de los establecimientos realizaron contrataciones durante el primer trimestre. Un 30 por ciento de los establecimientos tenía puestos vacantes también para ese primer trimestre. El 55 por ciento de los establecimientos tenían al menos un puesto vacante difícil de cubrir. Con respecto a los sectores mencionados, encontramos que la formación académica de primaria completa sobresale en cada uno de los tres sectores agropecuario, construcción y manufactura. Más información, mejores decisiones país.